¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a ver esta historia de Flamingo's Stockings de Horacio Quiroga Esta historia la están viendo con su maestra y también la vamos a trabajar en inglés Espero que les guste Once upon a time, the snakes decided to offer a great party Yes? Good They invited the toads The frogs The alligators The fish And the flamingos Look at this flamingo Look, the flamingo Has got A beak Yes? A beak What is a beak? Oh, beak Oh, very good And also has got A long neck What is a neck? Yes Oh, gosh And it also has got Or the flamingos Have got Tienen Two legs Very good Two legs Ok Let's continue ¿Se acuerdan de esta escena? ¿Con quién estaba acá los flamingos? Muy bien Con Mrs. Owl La señora lechuza A ver qué es la que les dicen Good morning, Mrs. Owl We've come to ask you for the red, white and black stockings Yes? The red, black and white stockings Today is the snakes party And we are sure if we wear those stockings The snakes will fall in love with us ¿Qué le estaban diciendo? No Claro, muy bien Que están seguros, seguros Que si usan estas medias De este color Red, black and white Las snakes Las víboras Se iban a enamorar de ellos ¿Ok? Bueno, y vamos a ver otra escena más ¿Ok? Here are the stockings They all say to them ¿Qué están las medias? Dijo la lechuza Don't worry about a thing Except this Dance The whole night Dance Without stopping Dance On your sides On your beaks On your head However you want But don't stop Because then You'll cry ¿Qué consejo le da la señora lechuza Cuando le dice dance Muy bien Que bailen Que bailen toda la noche Sin parar A ambos lados En sus beaks ¿Qué dijimos que eran beaks? Muy bien En sus picos On your head Sobre sus cabezas However you want De cualquier manera Pero no paren Porque si no después Van a llorar Y ustedes Si están viendo la historia Sabrán por qué ¿Ok? Bueno Esto es lo que estamos viendo Y ahora Les voy a hacer otro video Mostrándoles las tareas Que vamos a trabajar en la carpeta ¿Ok? Bye bye